Bienvenidos a la Universidad Continental y a la asignatura, topografía minera. Es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio para la Escuela Académico Profesional de Ingeniería de Minas, que se ubica en el tercer periodo de estudios. Con ella, se desarrolla la competencia trabajo individual y en equipo. Tiene como requisito dibujo minero. Los contenidos generales que la asignatura aborda son los siguientes, modelamiento topográfico subterráneo de baja precisión, modelamiento planimétrico-altimétrico subterránea de alta precisión, modelamiento topográfico a cielo abierto, estudio de rompimientos, hundimientos y denuncios mineros. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de modelar interpretando un levantamiento topográfico en labores mineras tanto de superficie como subterráneo, evidenciados en un software y plasmados en un expediente y o informe topográfico. Te damos la bienvenida una vez más al curso topografía minera y a la Universidad Continental.